Y platicamos, oye Skin tiene semillas, empezamos a averiguar y por diferentes amigos que decían yo tengo mezquite, yo tengo palo verde, alguien salió ahí por ahí que tenía bolsas, y dijimos bueno vamos a invitar un comité pequeño. Ya tenemos arbolitos de, ¿qué son? seis meses, ya están buenos para transplantarse, o pueden aguantar la bolsita pero no van a crecer mucho, entonces ya nos hemos estado usando en diferentes campañas, como por cambio de alimento, y tú sabes que buscamos nosotros cómo mejorar la comunidad. Tenemos que seguir abogando por las plantas nativas, estas tienen muchos beneficios para la ecología local, además de que tienen una riqueza estética muy amplia, que en realidad pues no tenemos explorada tan profundamente. Gracias por ver el video.